¡Suscríbete! Ajá Vente conmigo, te ves tan sola Seré tu abrigo a cualquier hora Y si tú me dices que después me llamarás otra vez Te aseguro que estaré esperando el momento en que Suelta, quiero verte suelta Y que amanezca para ir contigo a donde quieras que siga la fiesta Suelta, quiero verte suelta Y que amanezca para ir contigo a donde quieras que siga la fiesta Suelta, sella mi mano, que es a quien la mira Mejor que no la sigas, nadie tiene su conquita Nos vamos para allá, verte suelta a bailar Aumenta toda la gana de contigo estar Y esto es... ¡Sala 1! ¡Fala, fala! ¡Fala, fala, fala! ¡Bachanera! Vente conmigo, te ves tan sola Suelta, seré tu abrigo a cualquier hora Y si me dices que después me llamarás otra vez Te aseguro que estaré esperando el momento en que Suelta, quiero verte suelta Y que amanezca para ir contigo a donde quieras que siga la fiesta Suelta, quiero verte suelta y que amanezca Para ir contigo a donde quieras que siga la fiesta Suelta, si después quieres que no te vuelva a molestar Tranqui, bonita, que yo también me puedo olvidar Si me dices que después me llamarás otra vez Te aseguro que estaré esperando el momento en que Suelta, quiero verte suelta Y que amanezca para ir contigo a donde quieras que siga la fiesta Suelta, quiero verte suelta y que amanezca Para ir contigo a donde quieras que siga la fiesta Infinito Producciones 2019 Ya, 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 ya Ya, ya 29